¿Estamos? Alejandro, ¿bien? Pregunta para Radvich, cuando veréis. Como Radvich, después de dos meses de vacaciones, ¿ha dado tiempo a echarle a Vista Driver la magnitud de lo que habéis conseguido? Ha habido dos meses. Pareció bastante corto, pero sí, sí, hemos tenido tiempo para descansar, para trabajar un poco, para preparar para la nueva temporada y de verdad que ha sido bonito el año pasado, pero ya hemos cerrado la página, este año ya es un año nuevo, una temporada nueva y tenemos mucha ilusión todos y hemos llegado aquí todos preparados para trabajar y hacer cosas buenas. ¿Teniendo el listón tan alto, cómo se afronta ahora esta temporada? Hay que estar mentalmente preparado, hay que estar mentalmente preparado porque este año va a ser diferente. Nosotros hemos hecho una gran temporada el año pasado y cada equipo cuando juega contra nosotros va a jugar diferente, así que eso tiene que ser un plus para nosotros para saber esto y estar preparado en cada partido. ¿Es una buena señal que la plantilla sea prácticamente la misma cosa que hace muchísimos años que no pasaron? Siempre es bonito, por ejemplo, ahora yo estoy muy feliz de ver casi todas las caras del año pasado. Nos conocemos muy bien, hemos trabajado muy bien el año pasado y seguro que lo vamos a hacer este año y creo que es una cosa positiva, claro que sí. Todos los jugadores saben los sistemas de éxito, saben su filosofía, la filosofía del club y en ese aspecto no tendrá problemas. ¿Cómo os contáis la primera competición? Ya no sois novatos, no sé si el hecho de que continúe prácticamente la misma plantilla os hace llegar con más expectativa que el año pasado, por ejemplo, a esa competición. ¿En Liga Andesa? En Supercopa, no tenemos ninguna expectativa, yo creo que para nosotros es principio de temporada, es muy importante ahora preparar bien la temporada, hacer cosas bien y intentar hacerlo lo máximo posible. Hemos sido finalistas el año pasado, pero creo que hace falta empezar desde cero, es muy importante tener esta mentalidad todos y venir aquí y empezar a trabajar. ¿En lo personal cómo te encuentras, Namanja, cómo afrontas la temporada? Pues muy bien, muy bien, de verdad que este verano en principio descansé un poco, pero luego tenía muchas ganas de trabajar y he trabajado bastante para estar al nivel. El equipo ha subido mucho el nivel el año pasado y yo quiero estar al nivel del equipo. Siendo un jugador con tanto bagaje en la plantilla, ¿cómo de importante va a ser que tú le transmitas el mensaje a los dos nuevos y también a los que ya estaban de, oye, tenemos que dar un plus, yo soy uno de los capitanes, tenemos que estar arriba? Sí, todos los chicos prácticamente ya saben a qué venimos, saben las cosas como lo hemos hecho el año pasado y es muy importante que estemos unidos, eso es la clave. Yo creo que vamos a estar unidos todo el rato en las buenas y en las malas y nos va a llevar a arriba esto. Bien, muchas gracias.